Hola a todos, soy Teja y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno gente, hoy estamos con Bloodwest, pues yo que nos he enviado para probar, así de disparos en primera persona, no sé mucho más sobre el juego, es lo poco que he visto aquí en las capturas de pantalla, así que ya sabéis, vamos a la página de la tienda, agradecer, siempre agradecer a la gente de Hyperstrength, muchas gracias por la Key, te agradezco un montón y vamos a hacerle caña, sale el día 10 y estamos al día 6, que aún no hay tiempo de hacerse con él, le lanzas abiertos, venga, al lío, hay que poner una pantalla de carga pero más disimulada, no hay con su barra de loading, eso queda un poquito para atrás, vale, para moverte, shift para correr, espacio para saltar, está aquí todo normal, ¿eh? ¿eh? hola ¿yo me he perdido algo? ¿o este juego es de PC1? ¿o este juego? ¿o este juego es de PC1? ¿pues eso? ¿o este juego es de PC1? ¿pues no hay más? ¿un juego de PS1? ¿ya ves tú? ¿pues no hay más, ya ves tú, no hay más, no hay más, no hay más, ¿qué es un juego de PS1? ¿qué ves tú? vamos a tenerlo pulsado y no puedo reventarlos no tengo arma ¿en serio? no tengo ningún arma no se venga, que yo voy y le pego rechazo a ver que pasa morido, a ver el otro después parece muy listo, ¿no? pues no ¿puedo salir? para mí ¿este tiene algo o qué? una moneda y a ver para dónde voy vale, yo tengo 50 y cuesta 500 esto vale 70 así de claro, ¿esto qué es? vale 100 oye, pues mira, que te den, tío que te den muy fuerte está muy bien, una zona ahí una zona segura ¿recarga? ¿no recarga? ¿no recarga? por aquí le pego otro tiro que sea mira cómo se ha quedado ah, ¿esto qué es? ¿diente? ¿en serio? pariente porquería es más si por aquí que le pego un tiro este es otro voluntario que lo está pidiendo a gritos vaya, pues no ¡oh, oh, oh! ¡corre, tío! ¡corre y recarga! ¡Roon and gun! ¡no! ¡no! ¡ay, no me he dado cuenta de la vida! ¡ah, no se ha reventado un idiota! bueno, pues pues ya veis cómo es el juego es un juego que es complicadillo la verdad un poquito duro tendréis que pegar así cuerpo a cuerpo a los enemigos estos que te revientan tan fácilmente muy mal los han puesto también en los labios con la pistola pero enseguida nos hemos quedado sin munición y la verdad es que con un arma de fuego una cosa cambia pero a melee es muy muy duro yo creo que demasiado la verdad los primeros mishos que salen ya te meten un lío muy fácil muy muy fácilmente a menos que puedas encontrar como ahora por ejemplo munición fácil pero bueno munición de escopeta ¡ojo! escopeta no tenemos estamos en las mismas me parece que tiene un mapa grande se puede mover por diferentes zonas eso por siempre está bien mira otro hacha yo tengo un hacha tío y otro hacha dame un arma distinta peón en fin un juego que está entretenido con una ambientación así muy al estilo de la PS1 pero que está durillo de jugar la verdad me ha parecido durillo no está mal un poquitín complicadete por el tema de la dificultad que es un poco más alto de la cuenta creo yo pero por lo demás parece bastante entretenido y bueno gente con esto ya podemos ir despidiendo el vídeo así que como decimos siempre espero que os haya gustado un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo